¡Hey! ¿Qué me pasó? ¿Qué pasa que estoy haciendo? ¡Un video! Grabando y comentando El segundo golpe al canal Este video no puede comenzar sin mi gorrita Serio Bueno chicos Un largo tiempo Desde que no nos vemos en esta plataforma Han pasado como que Yo que se, un mes, dos meses Pero se que fue mucho tiempo Y sé que algunos ya se aburrieron de mi O se fueron a ver otro canal O quien sabe siguen ahí los Los dioses ahí que siempre me apoyan Pero aquí les vengo a comentar Algo muy importante Y voy a comenzar primero Con la explicación de mi ausencia Entonces, Jaiper ¿Por qué has estado docente? Verán, estos últimos tiempos Han pasado bastantes cosas En mi vida Que se las voy a explicar ahorita mismo Una de ellas es que estoy entrando A la universidad Ya me he graduado del colegio Y ahora estoy entrando a la universidad Eso conlleva a que Necesito estudiar Necesito estar muy aplicado Y sacar buenas notas Para así Ser exitoso Y conseguir un trabajo Bueno, y terminar la universidad Y eso tampoco se los he contado Pero estoy trabajando Estoy trabajando en una tienda de comida Pucha madre, que asco, Dios Pero estoy trabajando Y estoy ganando Y es por eso que me he hecho este cuarto Y pucha madre Aquí se labura Sí, estoy trabajando Y nada más necesito tomar clases Porque todavía no entro Pero, bueno, sí Bueno, literalmente Tomé el TSI Bueno, los que no saben Qué es el TSI Ya, búsquenlo Porque no quiero explicarlo aquí Bueno, la cosa que pasa En matemática Que pierdo inglés Así que tengo que estudiar en inglés Y ustedes saben Tengo que tomar clases privadas Estudiar un montón de libros Y la payering Nada, nada, mentira Este YouTube No, no, no Pero sí Estoy como que Muy apretado con los tiempos, ¿no? Es bastante difícil Hacer un video Pero en su mayoría Esto es la razón Por la que No he estado Aquí en YouTube Otra de las De las razones Es que No tenía ninguna idea Para hacer un video Verán Yo, a mí Los videos Me gusta que sean Únicos Que sean únicos Que sean bastante Entretenidos, ¿no? Que esa es mi meta, ¿no? Sé que a veces No lo he logrado, ¿no? Pero esa es mi meta Esa es mi meta Y poco a poco Estoy progresando, ¿no? Pelo, pelo, pelo Exactamente como lo está escuchando Me he quedado sin ideas Para hacer un video Y siendo honesto ¿Qué voy a grabar? O sea, pude haber grabado Un servidor Que es de NoClips Bueno, no es de NoClips Pero él trabaja ahí Como builder Y pude haber grabado Survival, ¿no? Pude haber grabado Y es más Mientras que yo no estaba grabando O mientras que yo no estaba aquí En la plataforma He estado jugando Minecraft Y había muchas cosas Que pude haber subido Como por ejemplo Hice un clan Hice un clan Del servidor Que se llama Clan Boca Que ahorita mismo Vamos, está más muerto Que payese un velorio Pero la verdad es que Otra cosa es que me da flojera Ya que este No estoy literalmente obligado Para subir ningún video O sea, yo subo cuando se me apetezca Y punto Y además que no tengo tantas visitas Últimamente Ya que he dejado de ser Consecutivo en mis videos ¿Quieres? Pucha mire Ya se me está perdiendo Ayúdeme por favor Y sí, otro de los motivos Que me da flojera Que no quería subir video Y no quería grabar Otro de los factores Es que Como ustedes habrán notado Estos últimos tiempos Bueno, estos últimos videos Que he subido Los he estado subiendo Con amigos, ¿no? La cosa que me gusta De mis videos Es hacerlo en grupo Como que no me gusta De hacerlo tan solo Porque me divierto más Cuando estoy con mis amigos Me divierto más Cuando hago chistes Con mis amigos Y me divierto más Como no me comunico Con ellos Pero Estos tiempos Parece que Se ha disuelto Ese grupo, ¿no? Parece que Cada uno Ha tomado su rumbo Excepto por algunos, ¿no? Por ejemplo Johnny Si se acuerdan El Johnny El suscriptor Mucha más activo Que tenía En los primeros días Bueno, en los primeros videos Que tenía en YouTube Él ahora Está en su Colegio Yo que sé Está estudiando Y no tiene tiempo Para jugar conmigo Ya que También por el trabajo Yo tuve que trabajar Por la noche Y él No puede jugar Por la mañana Y ese también El tiempo También me ha afectado Bastante En estos últimos tiempos La verdad Y otro ejemplo Esto Torex Se volvió un tóxico Y se fue de todo Se fue de todo Me odia No sé si odiará Yoni Pero se fue Se alejó ¿Ven? Ese es un ejemplo De lo que pasó Con el grupo Y uno de los motivos Más principales De los cuales No hago directo O No subo videos En YouTube Es que Me suspendieron La cuenta Y cuando me suspendieron Bueno Yo traté De hacer todo lo posible Envíe mensajes Pero YouTube Me respondió Bueno Con lo mismo De siempre De que No Vamos a mantener Nuestra decisión Así que tu cuenta Es suspendida Y de toda la wea Y Maquiza Los reglamentos De YouTube Por ese caso Si quieres leerlos Nada más Lo mismo Que le envían A la mayoría de gente Cuando alguien se queja De sus videos O de su cuenta Yo que sé Y sí Me han banido Como que IP Porque desde el celular Si puedo acceder a YouTube Y es por eso Que ustedes están viendo Este video Ahorita mismo Por mi celular Porque si ya fuera Por mi PC Yo estuviera ahorita mismo Haciendo directo No Haciendo directo La wea Sí Pero lamentablemente Me han suspendido Y si quieren Les digo la razón A ver A mí me fastidia Me fastidia De que Me salten anuncios En los videos ¿No? Cuando me salten anuncios En los videos Tengo que esperar Como 5 segundos Y esos 5 segundos Me la pena Así que En celular Hay un método De Skippear los videos Simplemente Cuando les caiga Ahí la propaganda O el anuncio Le dan al botón De De Información O el botón De Y Este que les estoy mostrando Ahorita mismo Y luego Se van a No quiero ver este anuncio Otra vez Y le ponen que sí Y luego le ponen cerrar Y boom Y ahí tienen Su propaganda Eliminada Pero Lo malo es que Esto no funciona Con la computadora Ya que Esta no se puede Hacer ese truco Entonces Lo que yo hacía Era Enviar Que era inapropiado Otro anuncio Que era Que era Repetitivo Otro anuncio Que era irrelevante Y así Así con cada anuncio Que me salía Y así cerraba Cada anuncio Claro Y creo que es por eso La reacción Que me suspendieron 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 Pero lo bueno Es que no me va a venir A mi celular Eso quiere decir Que sí puedo hacer videos Y sí puedo seguir Haciendo videos Pero Eso También tengo que Explicárselo Porque No es Tan sencillo A ver ¿Qué pasa conmigo? A ver Últimamente No tengo Ideas Para hacer videos Últimamente Estoy como que Vacío de ideas No tengo ninguna idea En concreta Que hacer Ya que a mí No me gusta subir videos En la fuerza Videos que No se notan Mi Mi personalidad O mi estilo O mi edición ¿No? Cosa que jamás he hecho Cosa que jamás En esta vida He subido un video A la fuerza Jamás he subido Un video a la fuerza Todos los videos Que he hecho Han sido Bueno Pensados bien ¿No? Con buena Voluntad Y de buena Gana Y es por eso Que Bueno Yo considero Mis videos Pucha Que son Buenazos Porque son Lo que pasa En mi cabeza Lo que pasa En mi cabeza ¡Wow! Tío Lo expreso En una edición Y lo subo a YouTube Es como Por ejemplo Aquellos Niños Que escuchan Dubstep ¿No? No sé si la mayoría Pero Yo voy a un grupo Pensamos lo mismo No sé por qué Pero cada vez que escucho Dubstep Me imagino sacándole La madre a alguien Como que Escucha ahí Bangran Y ¡Bam! Con la pistola Esta Con la espada Y boom Lo descuartiza Y pucha madre Es como así Cuando tienes una idea En la cabeza Y luego la expresas En YouTube De la manera es como Pero bueno Si me he expresado bien Pero para mi No es lo suficiente Siempre En mis videos Noto errores Que a mi Me dan ganas De 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 dejar YouTube Porque A mi no me gusta En error A mi me gusta La perfección La línea De perfección ¿No? La línea Lisa De perfección Pero poco a poco Estoy llegando ahí O sea poco a poco Edito Aprendo Cometo errores Y aprendo Y me vuelvo una persona Más pues mejor Pero Sí Ahorita no estoy Con ganas Tampoco De hacer videos Debido a las Prioridades Que tengo Pero YouTube Si es una prioridad Mía No me lo vayan A malentender Si es una prioridad Pero tengo otras prioridades Más grandes Que esa Sí pues Tengo otras prioridades Más grandes Que esa Pero no se preocupen No se preocupen Yo No voy a parar De subir videos La cosa es El tiempo O sea Puedo subirlo Vamos De aquí a un año Así como Medio Fernanfloo Que le sube De un siglo Del otro Y Pucha Sí Cuando se me dé la gana Lo voy a subir Cuando me sienta bien Voy a sacar un buen video No quiero sacar nada Random Nada Mal hecho Nada Sin mi estilo Y También otra cosa Que les iba a contar Ahorita mismo Bueno Les voy a contar Es que A ver Yo no sé si en el futuro Yo voy a ser aquí En esta plataforma En YouTube Exitoso No Pero yo pienso Que no Pero Quien sabe El futuro es incierto Nadie lo puede predecir Aunque bueno Si el clima también Pero Me da miedo De que Me pueda convertir En algo grande Y como han notado Mis directos A mi me gusta Tener 3 o 4 Visitantes Ahí por directo Ya que estoy Más acostumbrado A estar solo Por ejemplo No tengo novia Ahorita mismo Y no lo he tenido Mucho tiempo Pero Me he estado muy solo Últimamente Pero eso no me afecta Eso no me está afectando Para nada Porque obviamente Tengo los videojuegos Para Olvidarme Mis problemas Y es por eso Que para mi Los videojuegos Son para olvidarte Tus problemas Y son nomás Jugar en el casual De ese es algo Que te me ha decantado Cada rato Pero si He estado Normal Con eso No Aunque si me interesaría Pero Tengo preferidades Ay Dios mio Paracantización No 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 piensen en eso No No Verán Youtube Para mi Es un hobby No Es un hobby Pero hay muchas trabas Ahorita mismo Que no me permiten Hacer eso Por Ya ustedes Ya les conté Y en este video Ustedes saben No Espero que puedan ser Empáticos conmigo Que me puedan entender Y la verdad Es que Les tengo que ofrecer Una Muy grande disculpa Por no Haber estado subiendo Videos todos estos días O todos estos meses Que han pasado Y me disculpo Pero Les tengo que contar esto Para que si pueda sustentar O Por si alguien Interesado Sigue Preocupado Yo que se Pero lo dudo Aquí esta la información Aquí esta Mi Sustento Mi excusa Así por decirlo De porque he estado ausente Y creo que estaré ausente En youtube A menos de que se me ocurra Una buena idea A menos de que El destino Se junte Para Hacer un video Con tiempo Amigos Personas Juego Sin lag Todo Así Si subo Si subo Bueno amigos Espero Que les haya gustado Mi excusa Bueno Como ya verán Me he cambiado de cuarto Porque mi cuarto Era tan chiquito Que Ni una hormiga Cabía Ojo Ojo Que da un comedia Ojo Ojo Que da un comedia Esto es todo Nos vemos En el siguiente video Soy Jaiper Me despido Chau chau Chau